Que los tratamientos de blanqueamiento generan una sensibilidad dental automáticamente da esa sensación como cuando tú tomas limón con sal, que dices hasta los dientes me duelen, esa es la sensibilidad que se presenta. Sensodino Wearing tiene la particularidad de crear una barrera protectora. Quita la sensibilidad como siempre lo ha hecho, pero ahora blanquea los dientes y los desmancha. La pasta que yo más recomiendo para dientes sensibles es Sensodino.